Bienvenidos nuevamente a tu programa Contacto Salvadoreño. Estamos aquí desde Nueva York transmitiendo para todos ustedes y esta vez traemos una entrevista muy especial de un empresario muy destacado de El Salvador y que también nos trae un mensaje de esperanza también para toda la comunidad inmigrante de Estados Unidos y quiero dar la bienvenida al doctor Javier Simán. Bienvenidos a ITV, las cámaras de ITV a su disposición para que pueda transmitir su mensaje a toda la diáspora de Estados Unidos y me gustaría antes que nada empezando que les dé una pequeña biografía de Javier Simán. Conocemos a muchos Simán pero ahora vamos a conocer su perfil. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes en Nueva York. Mira yo soy empresario industrial, yo estudié derecho aquí en los Estados Unidos, me regresé a El Salvador, estoy en la industria textil y por los últimos ocho años he sido presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales desde donde venimos proponiendo políticas públicas. Al junio 30 me retiré de la gremial empresarial porque desde las gremiales no puedes hacer política partidaria, solo políticas públicas. Y yo pretendo que de alguna manera debemos de incidir en la política para que nuestro país se gobierne bien. Entonces andamos en esta gira pues precisamente motivando a los salvadoreños a involucrarse y también escuchando las necesidades de la comunidad salvadoreña. El Salvador, el país más pequeño, el lugarcito de América, pero el más grande de corazón, el más lleno de problemas en este momento, estamos cruzando pues una oricea, un económico, en la seguridad, el tema de la delincuencia, está acaparando y sobre eso también el tema de inmigración. Bueno, hablemos un poco de la coyuntura que se está viviendo en este momento en el salvadoreño. Mira, sí, es el país más pequeño, pero los salvadoreños siempre hemos sabido pasar todas las adversidades. En nuestra historia no hay adversidad que no hayamos podido pasar los salvadoreños y vamos a pasar estos problemas. Solo es que todos trabajemos juntos, no podemos seguirle dejando los mismos problemas a la misma gente para que los resuelva de la misma manera que lo vienen haciendo. Necesitamos un cambio en la manera de ser política, un cambio en la manera de gobernar y eso no va a surgir de los mismos políticos. Eso tiene que ser un esfuerzo de los salvadoreños, de la sociedad civil, empezar a incidir en los políticos para que hagan caso, para que escuchen a la población. Usted se ha filiado a un partido de oposición que durante 20 años gobernó el Salvador. En el Salvador, llevamos 8 con la izquierda y hemos visto que hay mucha incertidumbre de lo que está pasando políticamente en El Salvador. Pero, ¿cuál es la propuesta que Javier Simán trae a todas las 10 por a Estados Unidos? Mira, lo primero que estamos haciendo es visitando todo el territorio salvadoreño y también las comunidades donde hay más salvadoreños. Número uno, porque queremos motivar la participación ciudadana. Los salvadoreños tienen que involucrarse en lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que ser parte de la solución. No podemos seguir quejándonos y quejándonos y quedarnos de brazos cruzados. Ya basta de quejarnos, hay que enrollarse las mangas y cada quien desde su trinchera empezar a incidir en política. Y los que quieran aspirar a cargos públicos, que lo hagan a través de los partidos políticos. Yo siempre me he identificado con el partido Arena por los principios que defiende. Son cabalmente los mismos principios que establece nuestra constitución. Yo soy abogado, me siento muy constitucionalista. Nuestra constitución es de las mejores de Latinoamérica. Ahí establece nuestros derechos, nuestros deberes, nuestro sistema político, nuestro sistema económico. Y nosotros creemos que no hace falta cambiar la constitución, lo que hace falta es que respeten la constitución. Y los primeros llamados a respetarla son aquellos que juraron defenderla, es decir, los políticos, los funcionarios. Así que nuestro llamado número uno es involucrémonos. Y segundo, lo que queremos es también entender la problemática de los diferentes sectores. Usualmente son los sectores los que tienen la solución a sus problemas, pero nadie los escucha. Queremos ser esa voz en la que llevamos a los políticos lo que nuestra gente está diciendo. Por eso, todas nuestras giras logramos recaudar y hasta grabar lo que la gente dice para poderlo después reproducir, para que los políticos escuchen, no de mí, que escuchen de nuestra gente, cuáles son sus problemas. ¿Qué me podría decir del gobierno en turno de los últimos ocho años? Y se dice que es un barco que no tiene timón, que va sin rumbo a este gobierno. Mira, definitivamente creemos que el gobierno está muy comprometido con su partido político. Está pensando en cómo perpetuarse en el poder, cómo ganar ventajas electorales para su partido. Y eso lo ha alejado realmente de las necesidades de la población. Hay un desconecte total entre lo que quiere el FMLN y lo que queremos los salvadoreños. Prueba de ello es el tema de Venezuela. Tú tienes un gobierno que te está diciendo que quiere seguir el modelo de Venezuela y cuando los salvadoreños vemos Venezuela, eso no es lo que queremos para nuestro país. La represión, un país muy rico que están totalmente pobres, emproblemados. Eso no queremos. Los salvadoreños, hay mil salvadoreños que todas las semanas buscan emigrar a Estados Unidos. ¿Por qué a Estados Unidos? No vemos a nadie emigrando a Venezuela. Entonces, tenemos que copiar los buenos modelos, pero adaptarlos a nuestras realidades en El Salvador. Y ese es un distanciamiento entre lo que quiere el FMLN y lo que queremos los salvadoreños. Llevemos a El Salvador las mismas oportunidades que los salvadoreños encuentran aquí en Estados Unidos. Ustedes han sido empresarios de equipos a lo largo de décadas en El Salvador y han sido reconocidos por eso. Y también muchos líderes comunistas que bajaron de la montaña, por así decirlo, se convierten a través de los años en nuevos empresarios, pero que no les ha dado resultado. De hecho, vimos una aerolínea recientemente PECA que ya no funciona y que salió también de fondo de Venezuela. Mira, definitivamente la población reconoce el esfuerzo. Nosotros somos tres generaciones que en 94 años hemos logrado el éxito empresarial y de repente tú ves políticos que de un día para otro llevan un estilo de vida muchísimo más elevado que lo que sus ingresos le permiten. Ese es parte del descontento que tiene la población, que están defraudados de muchos malos políticos que sólo están preocupados por ellos y no por la gente. Incluso muchos militantes del FMLN nos han expresado que este no es el país por el que ellos pelearon. Entonces, tenemos que ser incluyentes y en nuestro esfuerzo ayudar y escuchar a todos los salvadoreños independientemente de su ideología. El tema de la corrupción también es un tema muy importante que está en El Salvador y que también se habla de la ley de dominio. ¿Cómo ustedes están manejando ese tema? Mira, en la extinción de dominio recientemente se aprobó una reforma sólo por dos partidos políticos que la sala de lo constitucional de la Corte Suprema declaró que era inconstitucional esa reforma. Nosotros sí creemos que requiere alguna revisión para asegurarnos de que no está violentando el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Pero cualquier reforma tiene que hacerse bien consensuada con los partidos políticos. Y también acuérdese que eso es un compromiso internacional, ¿verdad? Entonces, hay que verificar también con los demás países que no se esté violentando la norma internacional. Pero definitivamente no puede excluir a los políticos y la ley debería estar más orientada también a los políticos. El FMLN también acusa al partido de oposición a ustedes, Arena, en ser el partido que supone aprobarles en sus préstamos y que en cierta manera ustedes tienen estancados el país por no ceder a todas las pretensiones de deuda que ellos quieren hacer para seguir desarrollando el país. Mira, este gobierno es el que más recursos ha tenido en la historia del país. Recaudan 4.400 millones de dólares al año. Eso es el doble de lo que se recaudaba en el año 2009. ¿Y dónde se están yendo esos recursos? Es decir, nunca van a alcanzar los impuestos para poder cubrir tanta corrupción, tanto mal uso de los recursos. Entonces, no es falta de recursos, es que están siendo mal utilizados. Entonces, por eso es que los partidos políticos de oposición están más cautelosos de no permitir más deuda ni de no darle más préstamos, siempre y cuando no vayan orientados específicamente para un propósito que realmente se justifique. Si alguien por las redes sociales, hay muchos empresarios salvadoreños que están interesados en ser candidato al presidente. Sabemos que tenemos un expresidente fallecido, tenemos una en la cárcel y uno que está exiliado en Nicaragua. ¿Cómo ustedes se ven en este proceso para que no pasen por esa situación que han pasado estos expresidentes? Mira, uno tiene que ser fiel a sus principios, primero, y segundo, ser honesto. Y no podemos dejar nuestro país en manos de aquellas personas que siguen haciendo las cosas mal. Por eso, tarde o temprano tenemos que enrollarnos las mangas y sacar nuestro país adelante para que nuestros hijos tengan un país próspero y tengan un país en paz. Nosotros creemos que hay que combatir la corrupción, venga de donde venga, y la impunidad. Nadie puede quedar impune sobre los delitos, no importa de qué partido son. Ahora, sí hay que tener el cuidado de no generalizar, porque a veces se dice que un partido son corruptos cuando el otro partido está haciendo las cosas peor, pero sobre todo porque los institutos políticos no son corruptos, son las personas las corruptas. Entonces, los partidos tienen que ir limpiando, depurando a esas personas corruptas. Son los malos actores políticos los que tenemos que cambiar. También El Salvador necesita mejorar las relaciones con Estados Unidos durante los 20 años de ARENA. También recordamos que incluso se enviaron tropas a otros países para ayudar, para apoyar la causa de Estados Unidos. ¿Cómo usted piensa mejorar las relaciones con Estados Unidos? Si El Salvador está preparado para una deportación masiva, tal como el presidente Trump está aquí haciendo cada vez cosas en contra de los inmigrantes. Claro que no estamos preparados. Hay mucho desempleo en nuestro país. Imagínate el impacto que tendría 200 mil salvadoreños regresando. Es un tema muy delicado y hay que abordarlo con las autoridades de los Estados Unidos. Sin embargo, nuestro gobierno está haciendo todo lo contrario. Está debilitando la relación con el gobierno de los Estados Unidos, apoyando a Venezuela, siendo sede para un encuentro de los países ALBA, no combatiendo la corrupción como se había comprometido. Entonces, se está debilitando la relación con los Estados Unidos, cuando debería estar fortaleciéndola para realmente conseguir la extensión de los TPS. Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo por ayudar a nuestra región con programas de ayuda de USAID y del Departamento de Estado, pero por otro lado, una deportación masiva va a tener un impacto tan grave en todos esos programas que es contraproducente. Entonces, hay que platicar con el gobierno del presidente Trump y eso solo se hace manteniendo una relación muy cordial y muy fuerte con este país. ¿Trump, al igual que ustedes, es un empresario exitoso? ¿Han tenido ustedes algunas relaciones comerciales con las empresas Trump o alguna relación que pueda beneficiar al país a través del presidente Trump? No, de ninguna manera. Yo estoy en la industria textil exportadora. Ahora nosotros fabricamos ropa para exportar a los Estados Unidos, pero como país tenemos acceso a muchísimos organismos internacionales, grupos de empresarios, cámaras, asociaciones industriales, asociaciones empresariales. Lo primero que tenemos que hacer es generar un clima de confianza en el país para que ellos vengan a invertir. Pero también, no solo empresas extranjeras, también nuestros compatriotas aquí en Estados Unidos, tenemos que generar la confianza para que ellos también puedan invertir en su país. Muchos están pensando en jubilarse y regresar a El Salvador. Pues hay que generar las oportunidades para que ellos puedan invertir y puedan tener un retiro digno en su país natal. Sabemos de que no se tiene una varita mágica para solucionar tantos problemas en El Salvador, pero si habláramos de un futuro gobierno de su persona, en los primeros 100 días, ¿qué podríamos esperar? Mira, no se tiene la varita mágica, pero algún día hay que empezar. No podemos seguir metiendo los problemas debajo de la alfombra. A la población hay que hablarle de frente y hay que decirle la verdad. Son problemas serios, no son soluciones fáciles. Pero juntos las podemos sacar adelante. Y hay que tener una sincera voluntad de resolver el problema. Porque muchos gobiernos mantienen el problema porque les da réditos electorales. Entonces, tiene que haber una sincera voluntad de los políticos de resolver un problema. Y primero tienen que entender el problema para poder resolverlo. Ya para finalizar esta entrevista, me gustaría que envíe un mensaje a toda la diánspora que está viendo esta entrevista. ¿Qué es lo que usted, cómo empieza a conectarse con las cámaras para cerrar esta entrevista con un mensaje para toda la diánspora? No, muchísimas gracias. Mira, el Salvador es de todos los salvadoreños, no es de quienes nos gobiernan. Y el sector de salvadoreños en el exterior es un sector muy importante, son parte de nuestro país. Ellos tienen mucho que aportar y tienen que aportar a sacar el país adelante. Ya lo están haciendo, pero ya es hora que nos enrollemos las mangas todos. No podemos seguir quejándonos. Tenemos que empezar a incidir en los políticos y en los gobernantes para que atiendan nuestras necesidades. Las comunidades salvadoreños tienen sus propias necesidades. Hay que entenderlas y poderlas resolver. Este es el tema que quieren votar, este es el tema que su DUI no se les entrega a tiempo, este es el tema del TPS que tú dijiste, cómo se le facilita sus remesas, cómo se le facilita a sus familias que enfrentan a veces problemas con la ley de lavado o con la ley de transacciones financieras a la hora que reciben esas remesas y hacen pagos en El Salvador. Es decir, hay una serie de temas que les preocupa, que hay que empezar a abordarlos también. Somos ITV El Salvador y compartan esta entrevista. Y síganos a través de las redes sociales como ITV El Salvador. Venimos en la próxima. Gracias. No tuve que cortar porque ya la gente quiere ver otra cosa. Gracias. 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 Gracias.